¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Fotos? No, estoy grabando, pero bueno... Para que no hubiera ruido ¡Jejeje! ¡Quintas de triunfador! ¿De dónde pones? ¿Envejanos es así o qué? ¡Vale, action! ¡No! ¡No! ¡Alección! ¡No, no! Ya, pero guapísimo, ¿sabes? O sea... algún día me reiré yo Tú, tú Tú, tú Yo soy más de maquinar planes Tú eres más de maquinar planes, ¿no? Tú eres más de maquinar planes, ¿no? Tú eres más de maquinar planes, ¿no, Kevin? Sí, sí Un día vas a flipar Algún día Algún día me reiré yo Y Cámenes En suficientemente de Hola a nuevo, es que sí, a menos reído el tío que estaba en serio No, 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 no. 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 Dos iPhones y un destino. El puto David Pero no Esta ¿Le tenía más o sangresilla? ¿Le tenía más? Claro, porque que tenga las manos impolutas es un poco raro Que os den a todos Oye, tío, eres un zombie Es que están haciendo como así Para sacártela Vale, así es muy vacía Dos tirales y me giro Y eso Vale, vale Se parte Mucho más tocho, mucho más rápido Va, tío Hay que hacerlo bien Y soy un pavo, ¿sabes? El gemidito, tío ¿Dónde hay patas hay negros? ¿Qué cojones? Se le va Se le va la flapa, tío En un paseo ¡Pum! 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 ¡Ayee! ¿Eh? ¿Sí? ¿Ha grabado? Sí ¡Pum! 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 ¡ Canta, corta, corta, corta Fua tío, corta, corta Es que el guito me ha aguantado mucho Kevin, intenta salir recto No de la... Ya, ya mismo Te me ha salido, te me ha salido Me he destrozado ahora Me he destrozado Me he salido Si, pero lo hago un poquito Mierda el móvil Tienes que empezar a tocarse primero Acción Mierda el móvil Mierda el móvil ¿Dónde está? Mierda el móvil Pues, ya Vale Vale Eran sus ideas que se han caído Esos En la puta madre Esto no es lo tonto. ¿Crees que un puñeco? Mi sembra como pero, ¿Que hayas en el que hay dos apurrosos? Tonto, no vamos a hacerlo ya. Es que no, es que no Nosotros sí estamos aquí esperando Ya hemos todo el día aquí para actuar, eh, nosotros dos Tú ya has hecho de zombi Y el maldito perseguir Uy, sí, dos pasos cada ojo Pasado todo el puto día Ya, 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 ya lo tienes motivado Has perdido un domingo por tu culpa y ya no quieres actuar Y punto, y se acaba el corto cuando yo lo saco corriendo Y se te va tirando vueltas Aquí se acaba Cámara grava, acción Se me ha caído el culo Acción La leche no estaba abierta Y encima metí a los cereales y se me queda mirando Aquí va, aquí va De puta madre Vale, acción No puedo Con esto no puedo Es que lo sabía Digo, va a tirar todos los cereales Acción Pues no sé de qué me estás hablando Aprovecho Aprovecho No sé de qué me estás hablando ¿Qué me estás hablando? Te has tomado la cara con los cereales, tío ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? No, no puede ¿Qué me estás hablando? Aprovecho 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 Messi Buah Ese tiene que haber sido un parco fácil Pero bueno Ya que no es así, evite Ya no es así, pues ¡A por él! Action Pues y yo Se va a meter, joder Se ha acabado de cerrar Hola, hola Eh Ya? Sí, sí No te rías, eh? No, no Action Joder, Diego, no te rías Y se ríe, tío ¡No te refieres! ¡No te refieres! ¡No te refieres! Ben Psalm ¡No te refieres! No te refieres ¡No te refieres! Gracias por ver el video.